El caso de los marinos desaparecidos se está tornando bastante turbio y pareciera de verdad una película de estas de conspiración y pareciera que fuera el guión de una novela de terror, pero se trata de un hecho que está sucediendo en este momento. La primera vez que yo me enteré, lo vi en Latinos, sobre el reportaje que hacen de estos marinos que llevan cinco meses desaparecidos. Y por cierto, es el cumpleaños de uno de ellos. Sus familiares subieron a las redes sociales una carta bastante triste y un video donde lo recuerdan con fotografías. Es un par de mexicanos que se suman a estos más de cien mil desaparecidos en este país. Nos hemos acostumbrado a las cifras, nos hemos acostumbrado a la violencia, nos hemos acostumbrado a que de pronto dejamos de pensar que son seres humanos como usted y yo y que se convierten en estadísticas. Entonces, 14 desaparecidos cada día, 20 desaparecidos, o sea, ya no hablamos de seres humanos desde que le quitamos el nombre y le ponemos un número, dejamos de adentrarnos a la historia de cada uno de ellos. Son estos casos muy, muy en específico, ya se largó, que nos permiten adentrarnos a una historia más allá de las cifras. El caso de Devaney Escobar y el caso de muchos desaparecidos, que de pronto se vuelve muy mediático, pero sí, sí preocupa porque son muy aislados. La gran mayoría, ni siquiera sabemos que los están buscando o de muchos de ellos no los van a encontrar. Y más en un país en el que las fosas fueran de lo más común. Es terrible. Es terrible porque a los ojos de cualquiera, saber que alguien desapareció cinco meses en este país no da resultados alentadores. No es como el caso de este niño que canta la canción de Movimiento Naranja, que en cuestión de 72 horas apareció el padre, afortunadamente. Pero si hubieran pasado días y días y días, seguramente el desenlace no hubiera sido este en el que ya el padre se encuentra, pues, por lo menos reportado vivo y bien. El caso de los marines no, lleva cinco meses y es un caso muy, muy, muy difícil, muy difícil porque cada vez que le mueven más y más y más, cada vez se complica de forma terrorífica. Pareciera que alguien acomoda las cosas para que no se sepa lo que realmente ocurrió. Pareciera que la historia no es la desaparición de estos marines, sino que la historia es lo que provocó que no los volvieran a ver desde hace cinco meses. Comienza con la presidenta municipal de Acapulco y el senador Narro, pero poco a poco ha ido involucrando incluso ya, que ya es un tema de preocupar al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, y a un tercero que Mau León está señalando en una de sus columnas. El periodista ha hecho tres columnas interesantes. Recientemente hace una que llama la atención y hace preguntas como ¿Quién era la tercera persona que estaba con el senador Narro y el gobernador Américo Villarreal la tarde en que fueron vistos por última vez los marinos desaparecidos? Y hace una columna muy interesante. Dice, el senador José Narro acaba de confirmar en una conferencia de prensa que los marines desaparecidos, que de manera irregular fueron asignados como escoltas, no eran para él, sino para otra persona. Y la columna habla de la tercera persona en el caso de los marinos desaparecidos. Letit Robles, la periodista que muy puntual hace un seguimiento de lo del Senado y en general de muchas notas, pero ella está muy al pendiente de la nota del Senado, publicó en su cuenta de Twitter, desde el San Regis, el senador José Narro aseguró que no le pesa el tema de los marinos desaparecidos, que no eran para él, que no estaban asignados para él, sino que fueron asignados como escolta para otra persona, pero que no puede decir el nombre de esa otra persona. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y hay una investigación en la Fiscalía General de la República. La Secretaría de Marina, con esta declaración del senador, tendría todo el poder de decirle al senador, ¿senador podría venir y decirnos de quién se trata? O sea, la Secretaría de Marina en este momento ya debería estar abriendo una carpeta de investigación para darle seguimiento a esta declaración que hizo el senador. Pero como todos son de Morena, como son los cuadros favoritos de Morena, como las Fuerzas Armadas ya tomaron partido en este país y les vale un cacahuate los elementos, lo que están priorizando es su relación con la 4T, pues ahí quedan estas declaraciones que de verdad se me hacen bastante fuertes. ¡Gracias!